Soy bicho acano hasta el toque, y me gusta la mequera, la mota del polvo blanco, y también la borrachera, traigo dinero de sobra, amanecer de la plena. Soy gallo de mucho gusto, cuando agarró la barata, rodeado de hembras bonitas, y mis cuantos de lavanda, como todo michoacano, no cualquier no me falta. Soy gallo de mucho gusto, y me gusta la mequera, la mota del polvo blanco, y también la borrachera, traigo dinero de sobra, y me gusta la mequera, la mota del polvo blanco, y también la borrachera, traigo dinero de sobra, amanecer de la plena. Yo tengo mis pensadores, que a cualquier hora trabajan, con una bolsa de coca, doscientas desniladas, haciendo cuadros de mota, de riqueza se va a pasar. Detrás del miedo hay dinero, hay caja, los buques no saben, que de ese fin me estoy curando, ya se han ido cargando, los que siempre son rayos finos, con este dolor es por favor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! Bueno, 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 la capa de acá, a Rafael Ponce las mamadas, este fue el colegajo de La Pedal! ¡Gracias!